ah, se corta buena noche ¿qué va a pasar? voy a cantar un tema de Camilo VI bueno, si va a tirar antes, ¿quién voy a cantar? no, no que viven muy al menos el rancho ñato bueno, el chequeño la primera vez en siete años que voy a cantar con esta pero no es poco me llevé sin preguntarte ni tu nombre con mi brazo entre el agua tu cintura pasaste tu intimidad y tu ternura para amar sin más razones que el amor nos besamos sin decir una palabra fuimos hombres encallados del verano y mis manos temblorosas se quemaron seducidas por el fuego de tu piel amor salvado juntos cruzamos los umbrares del pecado con el puñal de la pasión nos desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor amor salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos y una granita de ilusión para el fuego adelante como un boom entre las sombras pegajé tu cuerpo entero con mis besos y atrapado por la luna de tu pecho por el cálido que vino de tu voz y montados en el potro del deseo sin frontera por la noche y galopamos y nos vio la madrugada coloquea desvelados y diciéndonos adiós amor salvaje amor salvaje juntos cruzamos los umbrares del pecado con el puñal de la pasión nos desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor amor salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos y una granita de ilusión para el fuego amor salvaje juntos cruzamos los umbrares del pecado con el puñal de la pasión nos desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor amor salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos y una gotita de ilusión para después ¡Bravo, bravo! 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 Vamos a hacer ese tiempo de ingotar para la mujer y después de la mujer ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. Gracias.